No es una mala intro, ¿no? Halo M1000, pues es la... Da igual. No es una mala intro, ¿no? Hemos querido hacer un homenaje a la subro... Joder, macho, f***. No es mala intro, ¿no? Hemos querido hacer un homenaje... Buah. No, sino por la ecología. ¿Y qué sabemos de esto? Vamos a verlo con la... El espacio físico donde... Un ecosistema con su suelo, su clima, su... Su mierda. Ya se ha caído el sol. Eh, tanta... Ya se ha caído el sol. Mirad mi libro de cuarto de ESO. Podéis seguir mirando. Mirad mi libro de cuarto de ESO. La tabla tenía hasta el 109. Ahora está el periodo 8 completo. Sí, el 8 de tu... Ya se ha caído el sol. No, no.